¡Acción! ¡Hola! Soy Eduardo. ¿Y ahora qué vas a pintar, Eduardo? No me digas, ¿eh? No, ¿qué vas a pintar? Voy a pintar un globo erostático. ¿Un qué? Un globo erostático. Miren, lo que primero voy a hacer, voy a agarrar el amarillo para pintar el globo de muchos colores. ¿Y quién está aquí pintando contigo? ¿Quién te está viendo ahorita? Mi tío. Ajá, tu tío. ¿Y quién más te está viendo? Aquí estoy viendo a una niña muy bonita que está viendo cómo pinta su hermano. ¿Quién es? Isabel. ¿Y sabe hablar? Sí. A ver. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Isabel. ¿Y tu primo, tu hermano sabe pintar muy qué? ¿Cómo pinta? ¡Hermoso! ¿Horroroso? ¡Hermoso! ¡Ah, hermoso! ¡Horroroso! ¡Perdón! ¡Me inventes! ¡Horroroso! ¡Han todos los globos! ¿No son muy...? Sí, este es un globo de que se suben las personas. Sí. ¿Son grandototes? ¡Órale, hermano! ¡Wow! ¿Ahí sabes qué se pone ahí adentro de esas bolsas? ¿Qué? ¡Arena! ¿Por qué? Ahí se les pone arena. ¿Es para que se detenga el globo? Para que no se vaya. Esa. ¡Muy bien! Está padre. ¡Muja! ¿Has visto alguna vez un globo aerostático? No. ¿No? Yo solo vi un paracaídas. Ah, paracaídas. Pero yo sí. Por ahí por las pirámides. Ahí están los globos aerostáticos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Esto. Esto. ¿Qué vas a...? Tienes que decir. ¿Qué vas a pintar, hermano? Y esto. Un globo... Un globo aerostático. Pero ¿qué es lo que estás...? ¿Qué es lo que estás cogiendo? ¿Para hacer qué? Un globo aerostático. Sí, pero esto te vas a pintar. ¿Qué color es ese? Morado. Ajá. Muy bien. ¡Oh! ¿No ves azules? Sí, sí son azules. Ok. Y es un globo aerostático. ¿Faltó? ¿Qué faltó? Las esas. Lica. Lica. Ahí se va a ver un poco extraño. ¿No se va a la cara a ti? ¿No?